Buenas noches, depende de donde nos encontremos a todas y a todos los que están siguiendo el vivo de la Liga Internacional Socialista. Mi nombre es Flor Salgueiro y nos encontramos aquí también con Rubén Zanov desde Cataluña, más específicamente desde casa, desde Hospitalet de Liobregat, para contar un poco cuál es la situación también desde este lugar del mundo con la pandemia y el coronavirus. Hola, buenas noches. En primer lugar, bueno, queremos decirles a todos los que nos están mirando que nos encontramos bien, de salud, al igual que las compañeras y los compañeros de Sol que están en distintas ciudades del Estado Español. También queremos comenzar mandándole un abrazo a las familias que han perdido algún ser querido o tienen algún amigo o familiar enfermo. Y en particular, un agradecimiento y un abrazo enorme a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que están en la primera línea del enfrentamiento al virus. A ellos se les agradece todos los días con aplausos masivos masivos desde los balcones y, bueno, queríamos comenzar también con este reconocimiento. Estamos atravesando una pandemia que ha generado una grave situación sanitaria a nivel mundial. El COVID-19 fue el detonante a la vez de una crisis económica capitalista que se venía gestando y aunque todavía no ha terminado, todavía está lejos de terminar, ya ha desnudado las consecuencias que ha tenido la política de austeridad, de desigualdad, de desarticulación de la salud y de los servicios públicos con los ajustes aplicados a partir de la crisis del 2008. Europa es uno de los lugares más castigados, uno de los continentes más castigados. Al día de hoy se cuentan 158.813 infectados, 1.753 fallecidos y 2.575 curados. Los datos tienen un carácter muy relativo y circunstancial porque cambian todos los días. Además, la curva de contagio y de fallecimientos todavía no ha llegado a su pico, es decir, hay un acuerdo generalizado en que lo peor todavía está por venir. Tocamos estos aspectos sanitarios para ir a otra cuestión. Ha salido en estos días una encuesta que señala que 9 de cada 10 españoles reconocen su preocupación por la pandemia, que el 51% teme perder su empleo y el 60% cree que su sueldo se va a reducir. Es decir, la amenaza tiene dos caras. Por un lado es el COVID-19 y por el otro los ajustes capitalistas que ya comenzaron y los que van a venir. Se dice que aquí estamos en el mundo desarrollado, en las democracias avanzadas. Bueno, veamos entonces cómo están respondiendo a esta crisis el bloque imperialista europeo y el gobierno del Estado español. Nosotros creemos que lo están haciendo con acciones sanitarias a destiempo, de dudosa eficacia, con elementos de autoritarismo y más proclives a salvar las ganancias patronales de un puñado de empresarios que a cuidar la vida de millones de personas ya afectadas y de otra enorme cantidad que es potencialmente contagiable. Veamos la Unión Europea. No hubo medidas sanitarias comunes. Cada país hizo un poco lo que pudo o lo que le pareció más adecuado. Las diferencias políticas entre todos, entre los 27 miembros, impidieron una respuesta rápida, inclusive, habiendo visto lo que sucedió en Italia, no tomaron medidas más rápidas y más contundentes, según se excusaron, para no generar una alarma desmedida. En realidad, lo que no querían era detener la actividad, querían exprimir las ganancias capitalistas hasta el último minuto posible, lo cual es un accionar que tiene y tendrá graves consecuencias. ¿En qué se pusieron de acuerdo rápidamente? Se pusieron de acuerdo en que había que destinar millones de euros a salvar a los capitalistas. El Banco Común Europeo comprará 750.000 millones de euros en activos públicos y privados. Con esto, obviamente, va a beneficiar a los gobiernos para que estos financien los planes de estímulo empresarial. Nosotros no podemos dejar de mencionar que en el medio de esta crisis hay sectores más perjudicados y vulnerables. Por ejemplo, los refugiados. Hace poco tocamos el caso de la frontera turco-griega, pero tiene que saber el mundo que hay casi 40.000 personas en campos de refugiados que están al borde de una verdadera catástrofe humanitaria. Fíjense cómo es el capitalismo. Hace 10, 15 días, la Unión Europea facilitó 700 millones de euros, fuerzas de seguridad, helicópteros y demás, pero no para ayuda humanitaria, sino para fortalecer el escudo, el que le dicen el escudo de Europa en Grecia y no para ayudar a los refugiados inmigrantes. Es decir, los refugiados, si llega a entrar en esos campamentos el COVID, van a estar al borde de una catástrofe humanitaria. Eso también sucede en Europa hoy. El Estado español y el régimen parlamentario, monárquico parlamentario, actuaron más o menos de la misma forma. Cuando la crisis era gravísima en Italia, que está a una hora y media de vuelo, hicieron medio como que no pasaba nada, y cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Madrid, que es la capital, es la ciudad, una de las más afectadas por la enfermedad, las medidas que tomaron fueron parciales, desconocieron planteos más realistas de algunas autonomías, y entonces uno puede preguntarse, bueno, existiendo un gobierno que se autodefine como progresista, el de el PSOE y Podemos, algunos habrán pensado, bueno, tomarán medidas que son cualitativamente distintas a las que han tomado otros gobiernos de derecha. Sin embargo, no es esa la tónica, como tampoco la es en otro gobierno que se define como de izquierda y socialista en Portugal, que acaba de tomar, por ejemplo, la medida de prohibir las huelgas. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron en el Estado Español? Hubo dos paquetes, por decirlo, en líneas generales, dos paquetes centrales de medidas. Una es la declaración del estado de alarma, y la otra son una serie de medidas de emergencia que luego Flor va a contar cuáles fueron. Pero vamos al estado de alarma. El estado de alarma es una figura constitucional que restringe algunos derechos de movimientos, es previa al estado de excepción y al estado de sitio, implica la recentralización momentánea de la sanidad y también de las fuerzas de seguridad. Es decir, que las decisiones pasa a tomarla el presidente español por encima de las autonomías, que a su vez tienen sus propias instituciones y sus propios presidentes. Esto motivó que haya desde las autonomías muchas críticas y planteos que se agudizaron cuando empezó a desplegarse el ejército. Han comenzado también las primeras sanciones por salir al espacio público sin un justificativo. Y señalamos esto porque no es un detalle menor que haya una tendencia a medidas autoritarias en un estado español en el que hay fuertes cuestionamientos al régimen por autoritarismo. No es el único camino. No es cierto que sea el único camino. Es decir, en Corea del Sur, y no es un gobierno progresista ni nada por el estilo, tuvieron muy buenos resultados porque actuaron rápidamente, apelaron al convencimiento más que al autoritarismo, hicieron test masivos, cosa que tampoco se están haciendo. Es decir, el confinamiento es una medida que no es suficiente, ni la panacea, ni el único camino posible, aunque por supuesto lo estamos cumpliendo como todo el mundo en nuestros hogares. como decía, hay expresiones de autoritarismo y de utilización política de lo que está sucediendo. Por eso el gobierno de Pedro Sánchez permanentemente apela como eje político a la unidad de España, incluso se filtran algunas apelaciones al patriotismo y no es casualidad entonces que tanto la derecha como la ultraderecha haya salido a aplaudir las medidas, haya salido a felicitar al gobierno con el que se venía peleando e incluso ha comprometido su apoyo para votar a favor del presupuesto, que sería un presupuesto de reconstrucción cuando pase la crisis. Solamente expresiones de izquierda, principalmente en Cataluña, en el País Bajo, donde estamos nosotros, la CUP, han sido críticas de las medidas del gobierno y también con propuestas para llevar adelante mejor la gestión en esta emergencia. El marco indispensable es saber que hay una crisis muy grande del régimen a los propios días y esto también afecta en forma importante a cómo se responde a la crisis sanitaria. El gobierno Pesó y Podemos ya había tenido a la semana de constituirse una crisis por la ley de género, por las devoluciones en caliente de inmigrantes que había aprobado la Unión Europea y ha sucedido otro hecho que no lo ha podido ni siquiera tapar lo que sucede con el virus, que es la corrupción de la monarquía. Es decir, en plena crisis el rey emérito Juan Carlos I fue denunciado por una ex amiga por recibir coimas millonarias de la monarquía asesina saudí. Estamos hablando de cuentas offshore por 100 millones de dólares y de utilizar los servicios de inteligencia del Estado para intentar que esto no saliera a la luz. ¿Qué hizo el gobierno? En la comisión parlamentaria se había pedido la CUPI y otras expresiones pidieron que haya una comisión de investigación al rey y otra vez lo volvieron a salvar y volvieron a negar la posibilidad siquiera que se investiguen estas denuncias. Pero no resolvieron el tema porque esto fue tan grave que el rey actual Felipe VI su hijo se vio obligado a renunciar a la herencia de su padre y quitarle la asignación mensual que le daba la casa real. Es decir fíjense lo grave y lo lo insultante que resulta esto cuando se necesitan millones para la salud la monarquía los ha utilizado o los tiene guardados en los bancos por su actividad corrupta. No es casualidad que el mismo día que Felipe VI dio unas palabras por cadena nacional fue recibido con un cacerolazo muy importante en el conjunto del Estado Español repudiando esto que sucede y exigiendo que esos millones los entreguen y vayan a la salud pública para paliar la crisis del coronavirus. como les dije antes el estado de alarma es una parte de las medidas hay todo otro paquete de medidas que afectan a los trabajadores de los cuales va a hablar Flor ahora. Sí como veníamos diciendo lo que refleja la pandemia y la crisis es que una vez más el gobierno lo que va a destinar es el dinero a salvar a las empresas más que a salvarnos a los trabajadores y somos los trabajadores los que vamos a terminar pagando esta crisis no solo sanitaria sino también crisis económica. Ayer cuando hablaba Pedro Sánchez por cadena nacional lo dejaba muy claro digamos a investigación se le van a destinar 30 millones de euros únicamente contra los 200 millones de euros que pusieron hace menos de una semana con la firma del último real decreto para salvar a las empresas y no estamos de salvar hablando de salvar a los autónomos o a las pequeñas empresas locales y familiares sino 200 millones de euros para salvar a grandes cadenas como Starbucks Burger King H&M Corte Fiel Iberia Ryanair etc. Ahora voy a explicar por qué específicamente la salvo a estas empresas o mejor dicho a las grandes multinacionales otra de las medidas que decretó o que se firmó en el real decreto que se estaba esperando era que iba a pasar con los alquileres y con las hipotecas que acá mucha gente pagó alquiler o hipoteca hubo una moratoria de hipotecas pero cuando uno se pone a leer la letra chica para llegar a la moratoria de la hipoteca uno tiene que demostrar que el mes anterior a la crisis sanitaria ha sufrido una pérdida de ingresos y además tiene que demostrarte una serie de medidas o de cosas económicas que los tienen que demostrar en vulnerabilidad o sea que no es que hay una moratoria de hipotecas para todo el que paga hipotecas sino para un sector muy pequeño y no hay ninguna respuesta por ejemplo para los que pagan alquileres o contra los desahucios los desahucios siguen adelante y los alquileres los trabajadores y las trabajadoras los vamos a tener que pagar igual que lo veníamos pagando hasta ahora aunque estemos en paro aunque se nos haya reducido el sueldo o aunque haya pasado lo que haya pasado o sea los 200 millones que se pusieron son para salvar pura y exclusivamente a los empresarios en ningún momento la clase trabajadora lo mismo el corte de suministros que se firmó en el real decreto se esperaba luego de las medidas de Francia e Italia bueno que van a ser acá con los servicios básicos servicios básicos entendemos agua luz gas y aquí también los servicios de telecomunicaciones va a haber no recorte pero para un sector muy económicamente vulnerable que todavía ni siquiera está detallado cómo van a acceder a ello cómo se puede pedir o quién lo puede solicitar o sea no hay claridad tampoco y después otra de las grandes medidas que decretó este gobierno para la clase trabajadora es el fomento del teletrabajo y aquí es donde viene uno de los grandes problemas digamos aquí en España a diferencia de otros lugares el real decreto que se firmó y el estado de alarma como explicábamos no impiden ir a trabajar de hecho vos podés movilizarte para ir a trabajar si tu patrón o patrona te hacen ir a trabajar vos tenés que ir a trabajar entonces lo que sugiere el gobierno es que ese fomente el teletrabajo pero el teletrabajo tiene varios problemas el primero es que el mismo día que se decretó el estado de alarma todos nos mandaron un ordenador en caja a trabajar desde nuestras casas sin garantizarnos ni el pago de los servicios o sea nosotros los trabajadores pagamos la luz el gas el agua de nuestro hogar y el servicio de telecomunicaciones que ponemos durante nueve horas por día al servicio de la empresa para que la empresa siga generando ganancias y además no se cumple con ninguna de las medidas de regulación de riesgos del trabajo y como si todo esto no fuera poco se va a establecer un sistema de autoevaluación o sea somos los propios trabajadores los que nos vamos a tener que evaluar para ver si estamos no haciendo bien nuestra tarea que a fin de cuentas lo único que garantiza es que el patrón siga recibiendo sus ganancias y no cierre la empresa digamos porque esa es la otra gran el gran argumento que se pone acá y que los medios y la psicosis social están generando que es la famosa ponerse la camiseta de la compañía si vos no defendes los intereses ojo que con esta crisis te podés quedar sin trabajo entonces muchos trabajadores se ven sobre explotados en sus condiciones normales para poder garantizar que la empresa siga obteniendo ganancias y y lo último o también lo que hay que rescatar es que el último real decreto una cosa que aceleró son los ERTE el ERTE es una figura que existe desde la última reforma laboral desde la reforma laboral de Rajoy del 2012 que la traducción de estas siglas es expedientes de regulación temporal de empleo es una figura que los sindicatos o mejor dicho la burocracia sindical le venía pidiendo previo a que se decrete el estado de alarma al gobierno que los acelere para que las empresas puedan ejecutarlos y el gobierno esta última semana se dio la mano con la burocracia sindical y los aceleró los ERTE estos expedientes lo que permiten básicamente es que las empresas puedan decir que por razones de fuerza mayor como es este caso como su producción se ve reducida o mermada o discontinuada no pueden mantener a su plantilla como la estaban manteniendo entonces mandan a la gente a su casa lo que garantiza el gobierno es que esa gente cobre el paro durante el tiempo que esté sin empleo paro que no va a pagar el empleador sino que lo va a pagar el estado le van a pagar el 70% de lo que le correspondería un trabajador si se fuera al paro normalmente y lo otro que progresivamente puso el gobierno es que cuando se resuelva la emergencia sanitaria durante los próximos 6 meses no pueden despedir a esa gente pero en vez de ser los empleadores y insistimos con el primer concepto para las empresas pequeñas o locales está bien pero ahora que vengan a decirnos que Starbucks Burger King H&M Corte Fiel o grandes multinacionales como Iberia como la SEAT como Volkswagen porque 15 días no puedan producir no le pueden pagar el sueldo a su plantilla y que por eso lo mandan a su casa que cobren el 70% del salario que encima se lo va a pagar el estado nos parece que es una vez más salvar a las empresas con la justificación en este caso de la pandemia y preparan un territorio para que cuando todo esto se resuelva o vuelva la producción a estar en un estado seminormal los salarios además se disminuyen eso es lo que se está previendo acá que los salarios vuelvan a bajar y que se afecten sobre todo los derechos de los trabajadores como se está haciendo ahora derechos que ya las últimas reformas laborales nos habían recortado y que se van a profundizar sus recortes cuando se salga de esta pandemia en conclusión para nosotros una vez más lo que se demuestra aquí es que una vez más nos van a hacer pagar a las trabajadoras y las trabajadoras el costo de esta crisis de esta pandemia que van a salvar a los empresarios y amigos y que la burguesía va a aprovechar para recortar todos los derechos de los trabajadores o seguir recortando derechos que aquí ya venían siendo bastante recortados bueno otro de los aspectos que queríamos mencionar es que la pandemia está poniendo en evidencia lo que han causado las privatizaciones y los recortes a los presupuestos de salud en Europa en Europa en el Estado Español se vienen haciendo desde hace bastante tiempo y se profundizaron con las medidas posteriores a la crisis del 2008 también la destrucción del Estado de Bienestar o del Estado Social ahora se van a ver las consecuencias de no haber invertido ya se están viendo en la salud de la población se está esperando el pico de contagios y de fallecimientos que va a venir sabiendo de antemano con total claridad que no hay capacidad suficiente para atender todos los casos fundamentalmente los más graves no hay suficientes camas en las unidades de cuidado intensivo que ya están desbordadas hoy ya están desbordadas ni respiradores que van a ser indispensables al momento de los enfermos más graves ni mascarillas ni alcohol en gel ni nada tan es así que tuvieron que contratar a 50.000 personas más entre jubilados médicos y enfermeras médicas y enfermeros para intentar palear el desastre que se puede venir por años de desinversión en la salud pública se están intentando proveer de insumos a contrarreloj y bueno les deben haber llegado las noticias que se están montando hospitales improvisados de campaña en predios feriales en mercados en shopping en distintos lugares es decir se demuestra por qué es importante invertir en la salud pública no es dinero perdido es dinero que después vuelve a la salud de la población y en este caso como en otros del mundo se ha recortado en lugar de invertir y ahora se verán las consecuencias de favorecer a los sanatorios privados y tomar la salud como si fuera un negocio nosotros queremos ser categóricos hoy la principal barrera para que no avance el virus la están levantando los trabajadores los trabajadores de la salud que son los más expuestos al día de hoy ya hay casi tres mil quinientos contagios en trabajadores de la salud lo que constituye el doce por ciento de la totalidad de los trabajadores que están en la primera fila con los materiales que tienen con una enorme predisposición por eso les decía todos los días a las 20 horas la gente la población la ciudadanía sale a las ventanas a los balcones hacer ruido aplaudir el enorme esfuerzo que están realizando la otra muralla que se está poniendo es las medidas que toma la propia población las medidas preventivas que atiende las indicaciones y demás en Cataluña donde estamos nosotros hay redes que de vecinos que se organizan para intentar ayudar a los que más lo necesitan entonces para terminar nuestra salida o lo que nosotros proponemos se vertebra por denunciar esta realidad por colaborar en denunciar que no todos los sectores sociales sufrimos por igual hay los trabajadores las mujeres los refugiados los inmigrantes las personas mayores que viven solas o están en alguna institución de cuidado son más desprotegidas sobre ellos tienen que ir las principales medidas que se tomen queremos seguir denunciando que los capitalistas están aprovechando la situación para salvar sus ganancias que a los gobiernos les interesa más salvar las ganancias de un puñado de empresarios y banqueros que la salud de millones de personas les recomendamos a todo el que lo quiera hacer a los que nos están mirando a todas y a todos que lean la declaración de la liga internacional socialista que nosotros integramos como sol socialismo y libertad sobre la crisis y particularmente sobre las medidas que los socialistas revolucionarios proponemos como propuestas para que la crisis la paguen los que la tienen que pagar los capitalistas y no el pueblo trabajador gracias Rubén yo lo que voy a hacer ahora si les parece a todos los que nos están mirando es abrir ahora sí una ronda de preguntas fuimos viendo que fueron llegando varias en el transcurso de la exposición pero no las pudimos ir apuntando todas así que si alguno tiene alguna pregunta puntual les agradecería que la escriban ahora si la podemos apuntar y responder yo tengo algunas igual que sí que fuimos pudiendo apuntar durante la intervención en el sentido de las autonomías regionales si el gobierno aprovecha para limitar las autonomías regionales con esta serie de medidas que ha dictado y cuál es la situación de las comunas en relación a Madrid y si hay propuestas desde los diferentes lugares para qué hacer con Madrid bueno sí comienzo por Madrid Madrid es precisamente una de las más afectadas como decía antes nosotros tenemos la opinión de que se comenzó a actuar muy tarde muy tarde y que eso va a tener un costo grande Madrid es uno de los lugares prioritarios a responder también a lo largo de la conversación que tuvimos hemos tocado el tema de las autonomías nosotros creemos que sí que se está vulnerando un derecho de las autonomías con el estado de alarma porque es en un sentido una recentralización es una recentralización de la salud de las fuerzas de seguridad las autonomías podrían haber respondido muchas de ellas con más rapidez tal vez con más eficacia esto no quiere decir que no haya que tener medidas centralizadas pero sí quiere decir que no es necesario recurrir a medidas autoritarias que lo que hacen es profundizar el recorte de las autonomías en particular en particular el caso de Cataluña pero en este caso se trata de todas las autonomías ya que como decía las decisiones que se toman sobre la salud y la seguridad pasan a estar no en manos de las autonomías de los presidentes autonómicos de las instituciones autonómicas sino del gobierno de Pedro Sánchez después tenemos otra pregunta sobre varias fueron apareciendo a lo largo de la intervención sobre anticapitalistas sobre cómo se posiciona en esta situación anticapitalistas y te lo voy a vincular con otra que tenemos que es sobre Podemos si se diferencia de alguna manera de las medidas o si apoya al gobierno de coalición que conforme anticapitalistas antes que estallara la crisis del COVID se encontraba en un proceso que iba a finalizar el 28 de marzo de debate para tomar una posición definitiva en relación al nuevo gobierno de coalición progresista pero ya había tomado una decisión que era separarse de Podemos decisión que nosotros saludamos porque Podemos ha superado una barrera de clase y con una política que es para salvar al régimen monárquico parlamentario por eso anticapitalistas venía en esa dinámica y también es crítico de alguna de las medidas que se están tomando pero yo lo que quiero recalcar es lo que está sucediendo con Podemos lo que está sucediendo con Podemos la integración es absoluta en la sesión parlamentaria de esta semana que pasó del día martes creo que fue no recuerdo el día Echenique fue su vocero es el secretario de organización y dijo que era la primera vez que se sentía orgulloso completamente orgulloso de su gobierno y de todo lo que está haciendo es decir la integración de Podemos que es una cosa que muy repudiable al igual que los que la felicitaron los reformistas y de la centro izquierda que felicitaron este accionar se va profundizando como un salvador del gobierno y del régimen monárquico parlamentario lo cual es una cosa gravísima si me apunta Flor Pablo Iglesias es el titular de la CNI en la actualidad que es la comisión de investigación entonces les decimos la integración de Podemos no ofrece duda alguna por más que tienen tal o cual debate con el gobierno como lo tuvieron con la ley de género o con las devoluciones en caliente que que dictaminó la comisión de derechos humanos de la Unión Europea puede tener una voz discordante pero pero es un detalle porque lo que están haciendo es ser parte de un gobierno y de sus decisiones que es un pilar del régimen monárquico parlamentario en la crisis sanitaria actúa exactamente igual después preguntan cuál es el papel y el rol de las centrales sindicales y las organizaciones de trabajadores si querés te apunto yo al principio dale dale como decíamos en la intervención aquí las centrales sindicales se dividen esencialmente en todo el estado español tienen representación por mayoría comisiones obreras y UGT después hay con menor representación pero sí a nivel de todo el estado está CNT y CGT y después hay representaciones sindicales según las autonomías como por ejemplo en el caso de Cataluña la intersindical las grandes centrales sindicales o sea comisiones obreras y UGT el día anterior a que se decrete el estado de alarma fueron y le dijeron al gobierno que acelere los procesos para que pueda mandar a la gente al paro y son esas mismas centrales sindicales las que tienen representación en muchos lugares de aquí en los comités de empresa que son los que le dan la mano a las patronales para que puedan mandar a la gente al paro o sea las grandes centrales sindicales de aquí comisiones obreras UGT por lo menos son los que le están haciendo el papel al gobierno de facilitarle que mande a los trabajadores al paro en vez de evitar que sean despedidos y que sigan cobrando su salario normalmente les facilitaron al gobierno que tome esa decisión porque le dijeron esto es lo que tenés que hacer una semana antes de que lo haga y son los que ahora porque este proceso por el real decreto se pudo acelerar y no cumplir con los plazos legales que se tienen que cumplir porque los comités de empresas los están avalando o sea son los comités de empresas de cada uno de los lugares lo que le dicen al gobierno si manden a la gente al paro o sea ese es el rol de la de la burocracia sindical digamos y no salen a denunciar algo que nosotros si queríamos remarcar yo me lo olvidé en mi intervención pero que es por ejemplo dentro de las medidas que propone la CUP y que nosotros también celebramos o compartimos es cuando fue la crisis en el 2008 acabó un salvataje enorme a los bancos a la banca privada para salir de la crisis que le puso 70 millones de euros al estado para que pueda seguir esta crisis entonces por ejemplo en vez de que los 200 millones de euros ahora para salvar a las empresas como quiera ser el gobierno salgan del estado se le podría pedir a los bancos que devuelvan esos 70 millones que nunca devolvieron que el estado salvó para que frenen también esta crisis si yo quiero señalar otra cuestión legada a lo que decía Flor y algunas de las preguntas que nos hacen en el estado español hubo 5 reformas laborales hubo durante el gobierno del PP y Mariano Rajoy y también sobre gobiernos socialistas anteriores pero esencialmente con el gobierno del PP una ofensiva tremenda sobre las conquistas obreras muy grande cuando asume el nuevo gobierno lo hace con la promesa de ir hacia atrás de anular las reformas laborales claro lo que pasa que por la vía de los hechos con todas estas medidas lo que se hace es profundizar las reformas laborales no eliminarlas y se hace con una profunda indefensión de la clase trabajadora flor flor tocó el tema de los ERTE fíjense lo que sucedió una semana antes una semana antes de que saliera el real decreto del estado de alarma hicieron una reunión los empresarios los representantes de los de la gran patronal del estado español y las centrales sindicales mayoritarias y se pusieron de acuerdo en que era necesario agilizar los ERTE en pedirle al gobierno que los agilice para permitir un rápido pasaje de los trabajadores a la situación de paro cuando el gobierno lo aceptó ya había por lo menos son los cálculos estimativos que salen en los diarios más de 100.000 ERTE hechos es decir más que pedirle autorización al gobierno que el gobierno se las dio lo que hicieron fue comenzar a mandar trabajadores al paro rápidamente hay otra posibilidad en Italia que uno no puede decir que sea ni un gobierno progresivo ni nada es un gobierno burgués también prohibieron los despidos por lo menos por 60 días entonces esa era la medida prohibir los despidos hubo otros gobiernos también reaccionarios burgueses en Italia o incluso en Francia que hablaron se abrieron a la posibilidad de que se nacionalicen empresas acá cuando le preguntaron a Pedro Sánchez al gobierno autodefinido de coalición progresista si se abría la posibilidad de nacionalizar empresas dijo que de ninguna manera que lo que querían hacer y que todo el esfuerzo en millones de euros es para ayudar a las empresas no para nacionalizar a una perdón una pequeña aclaración por un tema idiomático que nos olvidamos los dos cuando nos referimos que la gente vaya al paro en el estado español a diferencia de la palabra paro usada en latinoamérica nos estamos refiriendo el paro acá es el desempleo es mandar al paro es que te mandan a tu casa desempleado y vos tenés derecho a cobrar una prestación contributiva que es el paro que quiere decir prestación contributiva vos de tu nómina te descuentan todos los meses cuando vos cobras una parte que va a cubrir el día que vos te quedes desempleado una contribución que te tiene que pagar el estado por estar desempleado eso es irse al paro digamos porque acá el paro como uno lo va pagando durante todos los meses que trabaja tiene derecho a irse al paro cuando no tiene trabajo en blanco siempre y cuando sea despedido por la patronal o se le termine su contrato de trabajo temporal porque si no te renuevan o si te vas por arreglo o etcétera no tenés derecho al paro pero el paro no es llamar a una huelga o ir a una concentración masiva en las calles sino que acá el paro es quedarse sin trabajo digamos no nos habíamos olvidado que la gradué es una cuestión idiomática si no nos entiende después tenemos esta la dejo para el final dos preguntas más sobre si hay planes desde el gobierno para hacer test masivos o como funcionaría eso y cuáles son las consecuencias a nivel económico y como están vistadas en este contexto también las organizaciones de ultraderecha o de derechas de un box y el PP etcétera ciudadanos ya hay científicos y médicos que están diciendo que antes de tomar medidas autoritarias los test masivos son una una posibilidad que habría que aplicar acá todavía no se hizo ya hay otro ejemplo en Corea del Sur si se hizo hacían los test rápidos a personas que inclusive iban en su vehículo una de las últimas noticias que leí entiendo que se va a empezar a implementar algo así principalmente en Madrid pero pero todavía no es una medida generalizada y esa si sería una medida muy ya se ha probado en otros lugares como una medida muy positiva sobre si perdón recién hacer en la cadena nacional que hizo Pedro Sánchez anunció que van a comprar más test rápidos porque no les alcanzan los que tienen para lograr en el transcurso de las próximas semanas llegar recién al millón de test rápidos cuando la población de España es de más de 40 millones si sale salta por todos lados que la desinversión en salud los recortes que se hicieron la liquidación del estado social y de bienestar va a pasar la cuenta en esta grave crisis y se la va a pasar fundamentalmente no a los ricos y a los empresarios se la va a pasar a las trabajadoras a los trabajadores a los que no tienen contrato a los que trabajan en el campo en jornadas agotadoras a los jornaleros a los inmigrantes a los ancianos a los refugiados a los sectores más vulnerables con relación a la derecha y a la ultraderecha a lo que aquí se llama el trifacho el trifachito entre el PP Ciudadanos y la ultraderecha de Vox venían en un enfrentamiento muy muy grande con el gobierno para ellos lo que hay es un gobierno comunista directamente hay un gobierno comunista acá imagínense el corrimiento a la derecha brutal de estos sectores políticos por supuesto son los que expresan particularmente Vox las posiciones más reaccionarias las apelaciones incluso a patriotismo en el caso de Vox a veces un poco parecido a lo que hace Trump que le quiere dar un contenido racista extranjero al al coronavirus ¿no es cierto? o quiere acentuar eso pero con el inicio de las medidas a nivel del conjunto del Estado Español tomada por Pedro Sánchez variaron su posición la variaron totalmente porque porque saben y lo venían exigiendo de antes que las medidas que toma Pedro Sánchez son de recentralización son para favorecer el Estado central del Estado Español además de las cuestiones sanitarias por eso salieron a decir que bien que estuvo Sánchez bueno que autonomía ni autonomía acá en la unidad de España salieron a aplaudir esta cuestión que se está llamando a la unidad entre trabajadores y empresarios ese es el giro que dio la derecha con claridad Ciudadanos directamente comprometió su apoyo para aprobar eventuales presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez obviamente hacen críticas y tratan de diferenciarse pero pero la crisis motivó un cambio en sus posiciones que es la de la de apoyar sin sin grandes cuestionamientos al actual gobierno burgués y plantear que ya habrá tiempo para hacer críticas es decir siempre que que hay esto no y que hay crisis siempre los partidos del régimen salen a a defender el régimen monárquico parlamentario y a sus instituciones y las últimas dos preguntas porque recordemos que en un ratito debemos ir finalizando sobre los trabajadores si hubo acciones de protestas o hubo alguna expresión de los trabajadores y por último un poco más si se puede detallar un poco más las medidas o la salida o qué proponemos cuál es el programa y demás bueno es una pregunta importante porque lo que nosotros describimos de la burocracia a nivel global el accionar traidor de décadas de la burocracia no ha cambiado con esto no ha cambiado salvando honrosas excepciones que Flor mencionó como la intersindical CCC u otras expresiones la intersindical específicamente en Cataluña y otras expresiones en el conjunto del Estado Español lo que hay es una una dirección muy traidora entonces eso dificulta que haya una respuesta unificada puede haber tal o cual reclamo parcial hubo algún reclamo parcial en relación a que se brinde la protección que necesitan los trabajadores pero son cuestiones muy puntuales porque hay un grado de indefensión grande y además actúa muchísimo el tema del confinamiento al que se llama a la población esta es la realidad pero también reflejan las encuestas la preocupación que hay por todas estas cuestiones es similar la situación en otros países aunque hubo algunos reclamos puntuales pero les reitero hay una situación de indefensión como producto del rol tremendo que cumplen los burócratas sindicales completamente vendidos por eso hubo tantas reformas laborales que liquidaron conquistas obreras en el estado español entonces por eso solo hay expresiones puntuales y no es por falta de bronca sino por falta de dirigentes ¿no? ¿Cómo fue la verdad? ¿En detallar un poco más el programa cuáles son nuestras medidas las medidas bueno nosotros creemos que las medidas que hay que tomar están directamente relacionadas a responder a dos cuestiones una es efectivamente la de la expansión del virus por eso siempre recalcamos que hay que poner todos los esfuerzos todo el dinero que esté disponible no a las grandes empresas sino a la salud pública a la salud pública salvar vidas a conseguir a conseguir los insumos que sean necesarios hay que nacionalizar las empresas para producir los medicamentos que sean necesarios que sean entregados en forma gratuita que se usen los fondos para investigación y después no para crear patentes con una vacuna que va a llenar de dinero algún empresario sino para entregar gratuitamente a la población que se ponga todo el aparato sanitario tanto público como privado al servicio de resolver esta grave crisis sanitaria esas son las primeras pero los test tienen que hacerse los test en forma masiva o sea las medidas tienen que estar orientadas a resolver esencialmente estos problemas y sin autoritarismo sino apelando al convencimiento y a la colaboración de la población el autoritarismo no es una buena señal ni genera confianza y no está demostrado que sea eficaz no hay nada el autoritarismo no es eficaz para ninguna cosa ni para las crisis ni para las no crisis entonces tiene que haber nacionalizaciones tiene que haber prohibición de los despidos prohibir los despidos eso y las suspensiones se tiene que prohibir se tienen que hacer cargo los patrones se tienen que hacer cargo los ricachones que viven a costa del esfuerzo del pueblo trabajador estas son algunas de las medidas más elementales que hay que tomar que no solo las decimos nosotros algunos países las toman y ni siquiera estamos hablando de gobiernos que puedan ser sospechados de ser progresivos ni nada por el estilo entonces hay que tomar medidas no solo con las hipotecas sino los inquilinos hay que suspender el pago de los alquileres y que sea a cargo del estado que sean a cargo los propios dueños hay que evitar que haya ni un desalojo antes durante y después de la crisis las medidas tienen que tener este carácter y con una orientación con un norte que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió después de la crisis del 2008 todos los esfuerzos estuvieron destinados a que la crisis la paguemos los de abajo la tienen que pagar los de arriba la crisis hay dinero para responder hay dinero para responder a lo que se necesita en salud y a lo que necesitan los trabajadores y los pueblos de toda Europa nada más que ya vimos para qué lo usan son millones y millones de euros que la troika y el bloque imperialista destina a poner un escudo para que no entren los inmigrantes a salvar a los bancos a salvar a las empresas y no para la salud y el bienestar social de la población hay que tocar esos intereses no los del pobre trabajador o trabajadora que vive de su sueldo este paquete de medidas más otras transicionales de fondo las van a poder encontrar tanto en nuestras publicaciones como en la página de la liga internacional socialista perfectamente desarrolladas gracias Rubén yo solo recordarles porque ya tenemos que ir finalizando por la hora que si quedaron preguntas dudas o alguna consulta esta charla va a quedar subida a partir de mañana en el instagram y en la fanpage de facebook de la liga internacional socialista y también en la de sol así que allí también pueden poner dudas o preguntas que tengan para que las podamos ir respondiendo y recordar que este ciclo de charlas que estamos haciendo desde la liga internacional socialista continúan mañana a las 17 horas argentina 21 horas de aquí de España con los compañeros del movimiento anticapitalista de Chile el martes a la misma hora el compañero Alejandro Bodar que es el coordinador de la liga internacional socialista dará un pantallazo de la coyuntura internacional global y el miércoles también a la misma hora 17 horas de Argentina 21 horas de España desde Brasil el compañero Douglas Dinis de luta socialista y Vero O'Kelly de alta materia socialista estarán también contando cómo se vive esta crisis allí y el jueves también desde Venezuela los compañeros de marea socialista nos contarán su perspectiva así que muchísimas gracias a todas las compañeras compañeros y a todos los que se fueron conectando desde diferentes lugares del mundo esta conferencia animarlos a seguir viéndolas durante toda la semana también y aprovechar esta cuarentena para fortalecernos en el debate y en las opiniones muchas gracias a todos muy buenas noches y un fuerte abrazo para todos y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo gracias y un fuerte abrazo